En estos momentos me encuentro acompañado por el patrullero Ronald Ospina, él es asesor jurídico y nos viene a hablar y a enseñar sobre el nuevo Código de Policía para este año que ha tenido modificaciones bastante polémicas para este año a nivel nacional. Patrullero, buenos días. Buenos días, un placer acompañarlos en el día de hoy. Estaré atento a tratar de resolver las situaciones o las principales ideas que maneja el Código de la Ley 1801 para ser exactos. Antes de comenzar, hacemos una invitación a las personas en redes sociales, especialmente en Facebook y en Twitter que deseen tener alguna respuesta de pronto a sus inquietudes sobre alguna pena o alguna sanción de este Código de Policía. Por supuesto, que esté referente, la invitación también es a que lo lean y pues la gracias. Este año empezaremos a tratar poco a poco lo que es el Código de Policía para que ustedes también tengan conocimiento de cómo actuar y pues qué no hacer para evitar sanciones, por supuesto, patrullero. Sí, claro. Hay que recordar sencillamente que algunos comportamientos que pretendemos nosotros, como por decirlo así, educación ciudadana que debemos tener nosotros, algunos comportamientos que podemos incurrir de pronto por desconocimiento. Sabemos que el desconocimiento de la norma no lo exonera de responsabilidades. Por eso es tan importante averiguar, determinar, buscar precisamente las implementaciones del nuevo Código de Policía que tanto precisamente se ha hablado en estos últimos días porque va a haber algo que nos va a afectar precisamente el bolsillo de los colombianos que sencillamente y qué puede implementar o cómo se implementa, qué debemos precisamente, qué recursos determinamos para poder manejar precisamente los términos del Código de Policía. ¿Cuáles serían esas acciones o penas o faltas más populares de las que podemos mencionar en este momento? Bueno, por lo menos las necesidades, hacer necesidades fisiológicas en la calle tiene una multa de 736 mil pesos. Digamos, también no recoger los excrementos de los animales, de los animalitos, tiene una multa de 82 mil pesos. Hay que tener en cuenta que si estos comportamientos son residentes, vuelve y se carga a una multa. ¿Cómo va a vigilar el Estado esto? El Estado va a vigilarlo de que, de manera puntual, si la persona sea acreedora a una multa, la persona va a ser registrada o va a ser precisamente reportada a las centrales de riesgo donde va a tener inconvenientes en el momento de realizar un préstamo o acceder a un crédito o para acceder, digamos, a un trabajo porque de todas maneras va a ser una clase de reporte negativo que se va a manejar dentro de las centrales de riesgo que aparecen, lógicamente, respetando el ABS Data, todos son requerimientos y estipulando y respetando el debido proceso que maneja la Constitución Política de Colombia. Este tema, patrullero, una inquietud que de pronto podemos llegar a tener. ¿Cómo va a ser la especie de educación y de pronto también por parte de la administración para lograr de pronto, por ejemplo, personas, habitantes de calle? ¿Cómo se controlaría en esta parte? Bueno, eso es un tema de pronto muy delicado con relación a los habitantes de calle pero necesariamente va a entrar la policía y la administración, la alcaldía va a entrar a una jornada pedagógica, seis meses de jornada pedagógica con carteles, pancartas, volantes que van a informar al ciudadano de antemano cuáles son las conductas que debe realizar precisamente el ciudadano cuando ve que se está manejando un tipo de infracción como este. Los ciudadanos van a servir también como veedores, lógicamente el policía que va a aplicar directamente el comparendo al ciudadano que esté incurriendo en algún comportamiento de estos pues va a tener el debido proceso, lógicamente, de hacer una apelación y dentro de los cinco días poder determinar o tratar de prenegociar esta clase de sanción que va, lógicamente, una sanción monetaria. Va a tratar de negociar sencillamente de hacer trabajos pedagógicos y tratar de resucitar todo este de pronto el impacto que puede causar negativo frente a la sociedad. Entonces, ya referente con las personas de habitantes de calle, pues esos son temas que sencillamente la administración está manejando ya desde otro punto de vista para tratar de controlar este aspecto. Tratábamos el tema de la forma de pago de estas sanciones. Se dice que no solamente entonces va a ser, digamos, con presupuesto económico sino también será una especie de curso para educar al ciudadano. Sí, exacto. Se va a hacer un trabajo también comunitario para que las personas puedan también realizar esta labor, recoger basuras, hacer el ornato y embellecimiento a los parques y es una sanción que precisamente trata de que el ciudadano contribuya a las calidades humanas, sociales y derechos de tercera generación a la cual la población tiene precisamente esos derechos precisamente por cuestiones constitucionales. Entonces, esa implementación de esa medida, ¿cierto?, en jornadas pedagógicas, en jornadas a hacer trabajo comunitario que es tan importante y que prácticamente vivimos en una sociedad donde solamente se piensa en uno solo y no pensamos en el beneficio colectivo y eso es una oportunidad que nos da el Código para trabajar en equipo y en una sana convivencia y tratar de mejorar la educación ciudadana que tanto nos interesa en este Código. Importante recalcar, patrullero, la importancia que tiene este Código de Policía y de pronto también conocerlo para no caer de pronto en estas faltas porque pues el día de mañana pues de pronto si uno no conoce y está haciendo alguna falta pues entonces la importancia por supuesto de este Código de Policía, además de las modificaciones. Además de las modificaciones, lógicamente por lo menos los comparendos ambientales se llevará a un registro precisamente o un control más exhaustivo frente a los establecimientos públicos sobre todo en lo que tiene que ir con el ruido. Aquellos vecinos ruidosos que generan fiestas privadas dentro de sus domicilios hay que tener muy en cuenta eso que las multas siempre precisamente puede castigar inclusive estima para que la empresa de energía trabaje junto con la policía y puedan cortar los servicios de electricidad y se puede llevar a incautar el equipo o el aparato donde está produciendo el sonido y está generando esa molestia colectiva precisamente lo que trata de garantizar es que se haya un respeto precisamente por la ciudadanía y frente a esas personas que hacen ese ruido de pronto que molesta a ciudadanos de bien. Recordar entonces que estaremos pendientes entonces de este Código de Policía semanalmente en nuestro noticiero estaremos hablando de cada sanción ¿Cuántas penas o cuántas multas tendríamos para este año en este Código de Policía? ¿Cuántos artículos también? En realidad son cuatro tipos de multas y este tipo de multas va generando sencillamente dentro de la calidad precisamente de la infracción que vaya causando y que vaya motivando al ciudadano entonces son prácticamente casi 300 actuaciones que se pueden incurrir en algún tipo de multa de estas entonces debemos estimar y tener el conocimiento y esto es lo que invita precisamente la administración de la policía que tengamos conocimiento de qué tipo de sanciones podemos llegar y cuánto es el monto total de las multas en realidad que podemos llevar a este tipo. Agradecemos su asistencia patrullero a Canal 10 para resolver estas inquietudes entonces lo tendremos también continuamente en nuestro noticiero para resolver todas estas preguntas por parte de la comunidad. Perfecto, estaremos para el servicio de la comunidad y sobre todo este importante canal para que la ciudadanía esté enterada de las novedades jurídicas que tiene nuestro Código de Policía la implementación de la Ley 1801. Para vivir en paz.